¿Qué ha pasado, mi querido hermano? ¿Otro? ¿What? ¿Qué ha pasado ahora? Al fondo hay sitio, Olive acaba de traer a mil ochocientos noventa reservistas. Ah, era... ¡Oy! ¿Qué chucha te pasa? ¡Oy! ¿Cómo mía? ¿Qué ha caído si tiene... ¡Oy! ¿Cómo chucha se ha caído si tiene... Si tiene... Si tiene... Este, ruedita, huevón. ¿Cómo me ha sacado la mierda? ¡Oy! ¿Qué chucha, huevón? ¡Oy! Muchas gracias a mi caucita al fondo de sitio y al fondo de sitio de like. ¡Ora son dos! ¡Puta! ¡Qué rico!